Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Brave Fire Y que por acá les traigo lo que viene siendo 4 nuevos bugs o 4 nuevos trucos Como le quiero llamar aquí en el modo entrenamiento Pues te lo voy mostrando uno a uno Y tú, bueno, déjame saber en los comentarios ¿Cuál de los 4 te parece más épico o es mejor? Ya saben, estos 4 nuevos bugs que salieron en esta nueva actualización En el nuevo campo social y en el nuevo campo de combate Pues mira, están estos increíbles bugs que te voy a enseñar a continuación Y por aquí también vamos a ver uno y te lo voy a mostrar Pero antes de comenzar con este video Te quiero recomendar el increíble sitio web de GanyDroid Ahí vas a encontrar diferentes maneras de cómo ganar diamantes Vas a hacerle estos códigos y hasta tarjetas de Google Play Ya sabes que el link lo vas a tener en la descripción Y que vas a tener 3 soluciones para que así tú puedas escoger la que tú quieras ¿Vale? Y bueno, también te quiero recordar que hay un sorteo activo en el canal Ya sabes que solo para participar tienes que seguirme en Instagram Seguir el Instagram de mi hermano Y comentar la última publicación que él hizo Y ya estarías participando en el sorteo de los 1050 diamantes Y los 520 diamantes para el segundo Así que sí, dicho todo esto Vamos a pasar con esos 4 nuevos bugs Aquí en el modo entrenamiento Vamos a empezar con el bug más épico Que va a ser este que te voy a mostrar a continuación Pues mira, vamos a colocar unas paredes de hielo De esta manera por acá Y que vamos a quedar bulliados aquí en este balcón Y vamos a salir, ah, y bueno Impulsado hacia arriba y que está super en la Pues mira, dirás tú Oye, ¿se puede hacer con estas granadas? Sí, pues mira Esta granada, el que las tenga equipada O el que las tenga en su cuenta Pues le va a servir Y lo van a hacer ustedes mismos Pero si no las tienen Pues le pueden pedir ayuda a un compañero Y se le va a colocar las paredes de hielo normales Y van a quedar igual de bugeados Y va a surgir el mismo bug Pues mira por acá Nosotros estamos aquí Y ahora vamos a salir Bueno, la magia surge ahora chicos Porque vamos a salir impulsados Hacia arriba Y que bueno, no vamos a quedar impulsados Vamos a quedar volando Aquí vamos a hacer como especie De un teletransporte Porque es que no muestra Al momento de que nosotros salimos impulsados No lo muestra Pero vamos a hacer como un teletransporte Y vamos a aparecer aquí arriba Pero eso no es todo Porque lo vamos a hacer nuevamente Y que ahora nos vamos a hacer de otra manera Para que así vas a ver la magia Y va a ser un poco diferente a la anterior Pues mira Se hace casi de la misma manera Vamos a volver a colocar las paredes de hielo Pero como puedes ver Quedamos bugeados de otra manera Ahora vas a ver lo que va a surgir Y que está súper, pero que súper genial Ahora lo que hay que hacer Es esperar a que nos dé el transporte Hacia la parte de arriba Como puedes ver Te pueden matar Sí, obviamente Ese bug lo vas a poder hacer Y te van a matar Lo quería mostrar de primero Ya que este es el mejor de los cuatro Este es el mejor Y que bueno Obviamente siempre empezando épicamente Para así ustedes Estén súper, súper alegres Con esos súper bugs Que te estoy enseñando Aquí en el modo entrenamiento ¿Vale? Por acá esperamos Esperamos, esperamos Y mira que estamos teletransporte Y ahora empezamos a volar Empezamos a volar aquí En el modo entrenamiento Y mira que nos estamos moviendo Estamos buggeados Y nos estamos moviendo Que está súper genial Y podemos llegar hasta el techo De esta casa Que esto es imposible llegar Chicos Es imposible llegar Pero con este bug Que te estoy enseñando Vamos a poder llegar Ahora lo que solo Bueno, hay que esperar Es de que ya se desactive el bug Y ya vayamos a caer Porque este bug Se activa Y se desactiva Porque vas a demorar Como un minuto O minuto y medio Volando Y bueno Vas después a caer Pues mira por acá Esperamos, esperamos Esperamos de volver a caer Y mira que ya estamos En el techo 100% Chicos Aquí vamos a poder llegar Bueno, la única manera De llegar hasta el techo Que esto viene siendo El techo Del campo de tiros La zona de tiro Esto sería aquí El techo chicos Y todo el edificio Vamos a poder llegar Al techo súper épico Con este bug Que te estoy enseñando Que está súper genial Que mira un bug Increíble Para que tú lo puedas hacer Ya te digo Que si no tienes las granadas Que bueno Yo equipé las granadas Que use el de hielo Pues le puedes pedir ayuda A un compañero Y bueno Lo van a poder hacer 100% Pues es súper fácil Y que obviamente Lo puedes hacer 100% Y no vas a tener Ninguna clase de baneo El segundo bug Tampoco se queda atrás Y que lo vamos a hacer En la parte de acá De la zona social Y que lo vamos a hacer Con el monster Pues mira lo que hacemos Es tirar el monster De esta parte por acá Nos bajamos Para que pueda entrar Entre las escaleras Y el camión Que tenemos por acá Ya ahí bueno Si lo haces tú manejando Pues no se va a poder Pues ahora lo que vamos a hacer Es entrar al monster Y se va a empezar A buggear Y vas a ver la magia Que va a ocurrir Pues mira Nos montamos Y empieza a hacer el terremoto El terremoto El terremoto Y empieza Y mira lo que ocurre chicos Que vamos a salir Impulsado volando Con el monster Y que obviamente Esto es un bug chicos Una manera para divertirnos Cuando estemos Súper aburridos Estar cansados De tanto Bueno Jugar Combates Matarnos O estar pendientes De las clasificatorias Pues mira Estos bugs Que te estoy enseñando Vienen súper genial Así una manera Para que te entretengas Y que la pases súper genial Aquí en el modo Entrenamiento Que vas a poder hacer Un montón de cosas Como puedes ver por acá Este bug que está súper genial Vas a hacerlo con tus amigos Se pueden montar los cuatro Obviamente Que va manejando Si tiene que bajar Entran ahí Entre esas escaleras Y el camión Y van a salir Impulsados Así como Están viendo Que está súper Pero que súper genial Pues es un bug Que está súper fácil Y que solamente Aquí lo vas a poder hacer Con el monster Porque obviamente Es como que el carro Más grande Para poder entrar Entre esas dos Estructuras Que vamos a poder hacer Este bug Pues también va a ser La única parte Donde se va a hacer Y que solamente Bueno Va a salir impulsado No vas a quedar volando En el aire Obviamente No vas a quedar volando Puedes hacerlo Como que depende El bug Como te salga Incluso vas a poderte Salir del mapa Pero obviamente Ya eso es como que Se tendría que bugar Mucho Porque mucho el juego Para que así Pueda surgir Este bug Pues mira No se queda atrás Pues viene súper genial Y así Te puedes divertir Y está súper en el Como te digo Estos bugs Están súper épicos Aquí en el modo Entrenamiento Para que así Tú la pases Súper genial Pues mira Si le quieres llamar Bug o truco Pues bueno Es decisión tuya Yo por acá Los estoy mirando Como bug Porque ya son como Errores del juego Que uno los aprovecha Para así divertirlos Y pasarla súper genial Con todos nuestros amigos Y obviamente Para no aburrirnos Les dije que aquí En la zona de tiros Iba a haber Un pequeño bug Pues mira Es un bug que viene Súper Pero que súper Bueno Es fácil de hacer Solamente lo que tienes que hacer Es lo que estás viendo Pues por acá Vamos a quedar Bugueados Aquí en la silla Pues no nos vamos a sentar Correctamente como es Y dirás tú Oye ¿Cómo se hace esto? Pues lo que hay que hacer El procedimiento Es súper Pero que súper fácil Solo tenemos que Hundir el botón De disparar Luego vas a hundir El de sentarse Y así va a surgir El bug Dirás tú Oye ¿Se puede hacer al mismo tiempo? No No lo puedes hacer Al mismo tiempo Porque no va a funcionar Y que obviamente Vas a salir sentado Normalmente Lo que tienes que hacer Es tener muy en cuenta Que primero tienes que disparar Luego vas a hundir El botón de sentarse Y así va a surgir Este increíble bug Incluso Hay veces que Disparas Disparas Y usas eso Y empieza a recargar Están un sentado Y que vas a recargar Un arma invisible Que no se ve Que obviamente No se nota Pues dependiendo De la ubicación Donde tú te pongas Pues vas a salir buggeado Que si sales mirando Para allá Como estabas viendo Vas a aparecer acá Si te miras para el frente Pues vas a salir sentado Normalmente Si miras al revés Mirando la zona Bueno La puerta de zona de tiros Pues vas a salir Con los pies Para donde está la armada Y la cabecera Va a estar del otro lado Que es un bug Que obviamente Dirías tú Oye ¿Eso para qué nos va a servir? Pues ya sabes Es un bug Con el fin De que tú te diviertas Y que oye Si puedes trolear A tus compañeros La escuadra que entres tú Aquí en la zona de tiros Le dices Oye Dame 100 diamantes Y me siento De otra manera Aquí en estos sillones Que están por esta parte Dirán Oye Un reto que viene Super genial Que no lo vas a lograr Pues mira Si lo vas a lograr Y te vas a ganar Esos diamantes O lo que te apuesten Dependiendo tú Si quieren apostar Un traje Una skin de arma Pues mira Viene super genial Y que obviamente Lo que nosotros queremos Es diamantes Para así comprar Lo que nosotros queramos En la tienda De aquí de Free Fire Y que bueno El último bug Lo vamos a encontrar Por la parte de acá Dentro también De la zona de combate De el modo entrenamiento Pues dos van a estar afuera En una zona de tiros El otro en la zona social Y este va a estar acá En el campo de entrenamiento Pues mira Por acá vamos a usar Lo que vienen siendo Los simulos Si lo vamos a montar En la parte de este garaje Donde estaba la tirolina Antes Pero ya la quitaron En la nueva actualización Pero ahora Lo vamos a poder montar De esta manera Por acá Con los simulos Pues también Los simulos Los agregaron En esta actualización Antes estaban Pero los habían quitado Y después los volvieron A meter Por acá chicos Soy pero que muy Pero que muy malo Bueno Haciendo esos tipos De escaleras Para montarnos En esta parte Por eso que Si tú eres bueno Pues obviamente No vas a tener Ningún problema Para subir Hasta acá arriba Pues mira Yo demore un montón Intentando hacer esto Pero hasta que me funcionó ¿Vale? Aquí esas tareas En una de las partes Altas del juego Y tú vas a tener Vistazo por toda la parte Del campo de entrenamiento Y que así Bueno Si quieres usar Para Bueno Hacer otras cosas No matar Pues mira Viene súper genial Y también Obviamente Lo vas a poder usar Para así matar a personitas Y que también Vas a poder dar tiros A la cabeza fácilmente Y que viene súper genial Ya que aquí también Pueden hacer retos Y que bueno También vas a poder hacer Amistades aquí En la zona de combate Ya saben que aquí Hasta novia consiguen chicos Y por eso viene Súper pero que súper bien Porque aquí vamos a poder hacer Mucho pero que muchas cosas Así que sí Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo te vas a tener El link para que me sigas En Instagram Y que también vas a tener El link para que me sigas En mi página de Facebook Que por ahí estoy montando mucho Porque con muchos videos Y si no te quieres perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Ya saben que no fue tu video De participar en nuestro sorteo Y si quieres más videos Como este Solo tienes que dejármelo saber En los comentarios Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós